Esta madrugada se llevó a cabo la audiencia donde se evaluaba el pedido de la Fiscalía de nueve meses de preventiva contra el abogado Vice. Este hombre que disparó y que causó terror nuevamente en la residencial en el edificio donde vivía. Se le ha dado comparecencia con restricciones. Ya el Poder Judicial ha formalizado esto a través de sus redes sociales oficiales. No sé si colocamos los tweets para darles lectura. Se habla de una caución de 25 mil soles, las medidas restrictivas y además que si él no tiene impedimento a través de una requisitoria va a ser liberado de inmediato. Dice ahí, el magistrado Jans Velasco Hidalgo dicta comparecencia con restricciones, el pago de una caución de 25 mil soles e impedimento de salida del país contra el abogado Carlos Vice Acenjo en la investigación por uso de armas en estado de brevedad, peligro común y otros. Vamos con el siguiente. Dice, establece el retiro del investigado del edificio Los Castaños de San Isidro, donde ocurrieron los hechos, la prohibición de ingresar al inmueble o acercarse a los agraviados y el registro biométrico mensual. No ausentarse de Lima y asistir a las diligencias fiscales bajo apercibimiento. Todas estas diligencias él las conoce bastante bien. Es abogado. Hay uno último que habla de que hay dos más. Dice, se declara ya fundado e infundado el pedido de prisión preventiva de nueve meses por los elementos ya expuestos y esto último es importante. Si él no cuenta con alguna requisitoria va a ser puesto en libertad de manera inmediata. Pero a esta hora del día, a las 7 con 14, nuestro compañero Aarón Rodríguez se encuentra en los exteriores de Depíncri para darnos todos los detalles. Aarón, adelante. Buen día. Bueno, para temor de los vecinos de este edificio en Los Castaños, esta persona ha quedado en libertad inmediata. Bueno, estamos esperando a que salga. Es lo que ordenó el juez a cargo de esta diligencia en donde se negó este pedido de prisión preventiva por parte del segundo despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro Lince. Tú has mencionado bien ya las medidas restrictivas. Se han aplicado medidas coercitivas con restricciones como el retiro del investigado a este domicilio y que en 24 horas fije un nuevo domicilio legal para las notificaciones. Dentro de esta audiencia, el juez indicó, por ejemplo, que esta persona se encontraba con 1.6 grados de alcohol en la sangre, que es la licencia que había sido revocada por la SUCAMEC en el 2020 suspendida. Él la volvió a sacar la nueva en el 2022 y que este 29 de mayo, es decir, hace unos días, se le ha vuelto a cancelar nuevamente. Además, se le ha pedido, por ejemplo, que tiene que pagar una caución de 25 mil soles, no alejarse de Lima sin previa notificación. Tiene que firmar cada 30 días a partir del 1 de junio una prohibición de visitar lugares de expendio de bebidas alcohólicas y droga, entre otras cosas. Esta persona, no sabemos a dónde se vaya a retirar, estamos esperando para ver si es que llegue alguien y se lo lleva a alguna otra dirección porque él no puede ingresar. Y justamente respecto a este edificio había una contradicción en la que había caído la defensa del abogado Carlos Vice porque indicaba, él indicó durante la audiencia que en esta vivienda él no residía. Él solamente iba a trabajar y, sin embargo, el juez evaluó tanto los videos como lo que decían los testigos de que eso no podría ser cierto porque esta persona ingresó en estado de ebriedad el día sábado sin intenciones de trabajar y, obviamente, para perjudicar el vehículo y disparar en contra de la vivienda del agraviado. Bueno, nosotros estamos esperando a que él sea liberado, que puede ocurrir en cualquier hora de la mañana. Recordemos que lo que ha dictado el juez ha ocurrido hace un par de horas nada más en la madrugada y vamos a estar viendo hasta qué dirección estaría dirigiéndose y cuál es la dirección que él establecería frente al Poder Judicial para que sea notificado en las siguientes diligencias. Así es, porque lo que ha dicho también el Poder Judicial es que él va a tener un plazo de 24 horas para establecer el nuevo domicilio. A la espera de eso, pero nosotros, Aarón, mientras tú te mantienes en ese punto, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Carlos Vice esta madrugada durante esta audiencia, en donde finalmente se le ha dado comparecencia con restricciones. Primero quiero decirles a todas las personas que están conectadas que me siento totalmente arrepentido con los hechos, me siento sorprendido porque estaba totalmente alcoholizado y luego le he visto los videos de mi actitud, lo cual es muy reprochable y estoy dispuesto a pagar esos daños materiales. No, no lo conocía, 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 no lo conocía el domingo en la noche, le he pedido mis disculpas y también le he dicho que quiero hacerme cargo de los daños materiales, mi familia también se ha sacado él para hacerse daños materiales. Como bien lo dijo la representante del Ministerio Público, yo no tengo antecedentes penales, tengo 41 años de edad, nunca he lesionado a nadie, no tengo lesiones, que yo he lesionado a alguien con mi arma de fuego, nunca he disparado a nadie, nunca he menos matado o herido a una persona y lo que estamos viendo ahora, los hechos ocurridos, tampoco lesioné a ninguna persona. Nunca he tenido ningún tipo de pelea con el agraviado, yo hace varios años adquirí esa hipoteca, ese departamento del 2017, no lo conocía, no me lo he cruzado por el ascensor o por ningún lado, nunca él me ha amenazado a mí, yo menos a él. Entonces, y quiero explicar también por qué tengo arma de fuego, yo trabajé muchos años en bancos y mi función era el del complay, entonces he desarticulado, he ayudado a las autoridades, cerrando cuentas bancarias, necesito otras cosas, muchas otras cosas más, contra organizaciones criminales, contra narcotroficantes, contra secuestradores, de fin, que permanentemente han venido amenazando contra mi vida. Las mismas autoridades me decían que, claro, yo no era una autoridad, no podía pedir resguardo sobre mi vida, tenía que tratar de defenderme y por eso que saqué la licencia, esta licencia de arco. Bueno, quiero manifestar también lo que dijo el abogado de la parte agraviada, ¿no? La primera vez que me suspenden esta licencia, y como lo dice en la resolución, en la FUCA me dice, le suspendemos porque las noticias habían dicho, noticias falsas, que a mí me habían iniciado procesos, carpetas fiscales o alguna denuncia por desobediencia a la autoridad o todos los delitos que el abogado ha hecho. Yo, mentira, yo no tengo ningún tipo de denuncia. Por eso que la SUCAME, cuando vuelvo a pedir, eso fue solamente por el escándalo mediático, es que la SUCAME me oficia a mí, porque fue un escándalo que ni salió. Yo no pensaba, era mi audio, pero un audio que me graba un vecino, y sale la fe en las noticias. Bueno, la SUCAME se dio cuenta que no, yo no tenía ningún tipo de denuncia, es que me vuelven a dar la licencia, porque permanentemente, lamentablemente, por ayudar a las autoridades, ¿no? Y me fue colateral, tengo es que me mandan mensajes, fotos, y en fin, y muchas cosas amenazándome. Hasta 7 con 20 de la mañana. Era parte de la intervención de este sujeto durante esta audiencia, ¿no? Creo que ya lo hemos dicho en la primera parte, Pamela. Hay que cuestionar una decisión, porque nadie le tira 7 tiros a la puerta de un vecino, creyendo que no le va a hacer daño. Y el señor ha mencionado en esta audiencia, ¿no? Los antecedentes, a qué se dedica, ¿no? Él ha desarticulado bandas criminales. Su vida no estaba en riesgo durante lo que ocurrió en este edificio. Quien corre riesgo es, finalmente, el agraviado. Y hay que tener mucho cuidado con lo que él ha señalado, porque él ha dicho, yo me he desconocido, ¿no? Que él estaba completamente alcoholizado, que no sabía lo que había hecho, y que recién cuando ha visto los videos se ha dado cuenta. Esa es, acaso, la estrategia de defensa, ¿no? Poner sobre el tapete el hecho de que estar alcoholizado pueda ser algún tipo de atenuante en esta situación, ¿no? Porque él ha dicho, yo jamás he tenido ningún tipo de antecedente, nunca le he disparado a nadie con mi arma, me he desconocido. Bueno, la verdad creo que ya en más de una oportunidad también, Claudia, hemos señalado que el hecho de estar bajo los efectos de alguna sustancia, alcohol, no puede para nada minimizar una situación. Este señor es consciente, debe ser consciente de que tiene un problema, ¿no? Porque si puede beber hasta desconocerse, hasta no recordar qué cosa es lo que ha hecho, es porque tiene un problema, y encima usa un arma. Entonces ahí hay una doble responsabilidad. Y de una u otra manera la está reconociendo, ¿no? El hecho de, veo las imágenes y me desconozco, es una suerte de reconocer que hay algo que está bastante mal ahí. A mí me preocupa sobre manera el mal mensaje que se está dando sobre una persona reincidente, sobre una persona que es un peligro para cualquiera, incluso para su propia familia, porque el exceso de cualquier sustancia en el desconocimiento de este hombre puede poner en peligro la vida de cualquier persona que se le cruce en este momento. ¿Qué garantía va a ser las restricciones que se le han dado? ¿Quién va a estar bajo la vigilancia e irrestricto cumplimiento de estas condiciones de este señor? Ese es una gran tarea, ¿no? Y un pasivo en varios de los procesos, porque estas comparecencias con restricciones caen en saco roto cuando nada de esto finalmente se cumple, o cuando tengamos una nueva noticia de este señor en una situación tal cual. O no la tengamos, ¿no? O no la tengamos, ¿no? Es decir, que no sepamos dónde finalmente se encuentra, ¿no? Y cuando haya que emitir ya una sentencia simplemente este sujeto se desaparece. Bueno, a la espera de lo que va a ocurrir en las próximas horas, ¿no? Si no hay requisitoria sobre él, lo que señala el tuit del Poder Judicial es que de inmediato se va a poner en libertad. Así que está ya nuestro compañero Arón en la zona para nosotros enlazarnos en cualquier momento con él. Gracias a Arón a esta hora de la mañana y tenemos que continuar con más.